Pero Felipe Estrada, ingeniero industrial, graduado en 1983, junto con cinco compañeros, emprendió la idea de invertir en un proyecto empresarial rentable. Aunque se iniciaron en el campo de los computadores, muy pronto descubrieron que el negocio del PAN, con todas sus innovaciones, sería la oportunidad para construir la cadena de panaderías más importante del país. ¡Pan para allá! Pero muy bienvenido a tu Universidad del Rosario. Muchas gracias Alejandro, muchas gracias. Muy contento. Bueno, pero siempre, todo el país te reconoce como un gran emprendedor, un gran innovador, pero muy especialmente un gran creador. Tienes esa capacidad para convertir los sueños en realidad. Y eso es lo que queremos, que los jóvenes que nos acompañan en el programa del día de hoy puedan conocer todas sus experiencias. Gracias Alejandro, gracias a ti y a la Universidad por darme esta oportunidad maravillosa de compartir, de contar, como yo digo, historias, contar un cuento. Y ojalá logre motivar a todos estos estudiantes. Y además, ahora que la Universidad tiene una facultad de emprendimiento que me pareció algo maravilloso, soy un convencido que nuestro país solo se va a desarrollar cuando logremos crecer las empresas, los empresarios pequeños, medianos y grandes. Vemos casos como el de Corea, que era mucho más pobre que nosotros y finalmente se desarrolló. Hoy es un país desarrollado gracias a los emprendimientos, a los emprendedores. Entonces, ojalá pueda, con mi granito de arena, motivar a todos estos chicos de la universidad y de otras universidades que emprendan, que es un camino maravilloso y que para el país va a ser extraordinario. Pedro, empecemos por la historia de Pampayá. ¿Cómo se convierte Pampayá? O empieza en una tienda de barrio y logras convertirla en una gran cadena nacional e internacional. Ok, perfecto. Bueno, la historia de Pampayá nace en el año 1986. Un primo mío creó una pequeña panadería de barrio, como tú decías, con cuatro empleados y era un local en Pasadena, en Bogotá, de 45 metros cuadrados. Él empieza su emprendimiento. Era un emprendimiento familiar. Los socios eran él, su esposa y sus suegros. Los suegros eran los inversionistas. Entonces, empiezan a trabajar y crean un concepto interesante de producir pan. Él era el que hacía el pan. Esto dura tres años así. Y paralelamente, pues yo tenía una gran vocación de ser empresario. Yo siempre dije cuando estaba en la universidad, ¿qué es lo que yo quiero ser? Yo siempre digo, uno tiene que descubrir su vocación. Y además de ser ingeniero industrial, yo decía, yo no quiero ser solo profesional o no ser profesional, sino ser empresario. Quiero hacer empresa. Y por eso reuní a un grupo de compañeros de kinder del colegio. Eran dos compañeros de kinder del colegio y tres compañeros míos de universidad. De toda la carrera, éramos seis socios. Y creamos lo que los paisas llaman una natillera. Hoy le llaman un fondo de inversión, pero eso era un fundito de ahorro. Entonces, ahí aportábamos cinco mil pesos mensuales y dijimos, con esta plata vamos a hacer un grupo empresarial. No sabíamos. ¿Eso en qué año fue? Eso fue el mismo año que nació Pampa, allá en el año 86. Bueno, y eso tenía dos propósitos, este fondo de ahorro. Era, uno, mantener nuestra amistad porque uno se gradúa en la universidad y muchas veces deja de verse. Entonces, nosotros hacíamos una junta mensual, nos reuníamos. Y era más social que empresarial porque no teníamos ninguna empresa. Invertíamos en un apartamento en planos para venderlo después. Yo había trabajado en bolsa, entonces invertíamos en acciones, en CDTs. Y era ahorro, básicamente un fondo de ahorro. En el año 86, entonces, se crea Colinvestra, que eso sí tiene un nombre rimbombante, ¿no? Colombiana de inversiones estratégicas. Entonces, era un emprendimiento, pero para invertir. Ese era el fondo de inversión. Y se creó Pampa, allá, curiosamente. En el año 89, mi primo decide vender su panadería. Ya tuvo diferencias con su suegro. Dice, voy a vender mi panadería. Y entonces, yo dije, este es el negocio. Y aquí vamos a partir de esta panadería que tenía un nombre que a mí me encantaba, Pampa, allá. Ellos le pusieron el nombre, no se lo pusimos nosotros. Y entonces, yo dije, es una buena oportunidad. Y les dije a mis socios, vamos a comprar esta pequeña panadería de barrio, pero vamos a hacer la cadena de panaderías más grande de Colombia. Y me dijeron algo que muchas veces me han dicho, y es, usted está loco. Como le pasa a todos los emprendedores, que nadie les cree. Nadie les cree. Entonces, a mí me dice, usted está loco. Y además, yo era un ejecutivo del sector financiero. ¿Y usted por qué va a invertir en una panadería? Yo le decía, mire, yo trabajo en una entidad financiera que tiene 100 sucursales. ¿Por qué una panadería no puede tener 100 sucursales? ¿Por qué no puede crecer y tener muchísimas sucursales? Entonces, tomamos la decisión. Compramos la panadería. Hicimos un plan estratégico. Esto es importante y siempre me gusta contar esta historia porque en el año 89, casi nadie trabajaba planeación estratégica. Y yo digo, el emprendedor también tiene que usar las herramientas de administración, de gestión, herramientas profesionales que le ayuden realmente en su gestión y a lograr que esos sueños se conviertan en realidad, porque no es tan fácil. O sea, no es tan fácil. Yo diría que a veces es más fácil fracasar. Entonces, utilizar esas herramientas. Nosotros utilizamos la planeación estratégica. Y lo primero fue definir nuestra misión. ¿A dónde queremos llegar? ¿Qué tan grande queremos ser? No, queremos ser la cadena de panaderías más grande de Colombia. Desde el principio, esa fue la misión. Y ya empezamos a trabajar. Hicimos un plan estratégico en donde dijimos, tenemos que diferenciarnos de lo que existe hoy. Y ahí tuvimos lo que yo le llamo la innovación. Lo simple, empezar a hacer unos diseños. Tú siempre hablas de eso, de la innovación desde lo simple. Desde lo simple, que es entender al cliente, entender al cliente y decir cómo podemos darle algo diferente. Entonces, ¿qué es la investigación de mercados? Es saber qué es lo que quiere el cliente. Y ahí parte el mercadeo. Y después es toda la estrategia de desarrollo de productos, de comunicación, etcétera, y de satisfacción del cliente. Y eso fue lo que hicimos. Innovación en lo simple fue entender, por ejemplo, que para realizar nuestro negocio, ese es otro tema interesante, nosotros definimos el negocio de Pampaya en tres palabras. Que era aplicar la planeación estratégica a una panadería que iba a ser la cadena de panaderías más grande de Colombia. El negocio no era hacer pan. El negocio era la provocación y deleite. Provocación y deleite. Entonces, nosotros teníamos que provocar al cliente y después usamos un eslogan que le llamamos siempre delicioso. Los productos debían ser deliciosos. Y ahí empezaron las innovaciones en lo simple. Por ejemplo, diseñamos una tienda y esta se abrió en el año 91. Ya fue como la tienda utilizando todas estas herramientas de diseño, de arquitectura, de mercadeo. Y dijimos cosas tan simples como que en una panadería en Colombia nadie sabía dónde se hacía el pan. Era a puerta cerrada, Pedro. Era a puerta cerrada. Todo el mundo, el pan salía por allá de atrás. Nadie veía hacer el pan. Entonces, con nuestro negocio de provocación dijimos, hay que hacer las producciones a la vista. Eso era muy exigente porque había que ser higiénico, había que hacerlo limpio, pero no importaba. Era el reto. Entonces, que la gente viera hacer el pan, viera el horno dando vueltas y pasara por ahí. Y sobre todo, el olor. Entonces, el olor a pan, no hay nada. Yo creo que es de las cosas que más provocan en la vida. Uno no resiste la tentación de un olor a pan caliente. Entonces, esa innovación fue muy simple. Cogimos y dijimos, vamos a poner la producción a la vista. Segundo, dijimos, oiga, y si le llevamos el pan caliente a la casa. Qué más delicioso que un pan caliente. Que el servicio de domicilio en aquella época no era tan frecuente para el pan. Y una panadería casi, era muy extraño. Estamos hablando del año 91, hace 32 años. Entonces, nosotros dijimos, vamos a llevarle el pan caliente. Y creamos un eslogan de comunicación que decía, de la puerta del horno a la puerta de su casa. Entonces, fue toda una estrategia para llevarle el pan caliente a la gente desde el desayuno hasta la cena. Entonces, la gente, antes de salir a su casa, le llegaba su pan caliente. Eso fue un hit. Porque la gente, yo siempre digo, después nos inventamos otro eslogan que decía, ¿sabe usted cuál es el mejor pan del mundo? El pan caliente. El pan caliente. Y es verdad. O sea, uno prueba, uno puede que el pan no sea tan bueno o sea el que sea, pero caliente es delicioso. Ya después el pan se enfría y ya si no es de muy buena calidad, es distinto. Pero caliente es delicioso. Entonces, esa innovación funcionó muy bien y llegamos a tener en una primera sucursal siete domiciliarios. Eso era una locura. Y ahí, bueno, el tema de los domicilios fue un hit y empezamos a crecer. Empezamos a abrir nuevas tiendas y después vino en el año 93 la pizza. Entonces, en Colombia, comer pizza era el plan. Era llevar a la novia a la pizzería a comer pizza. Estaba domos pizza que tenía música en vivo y estaba Ginos Pizza, que yo siempre digo los de ya esta generación, otros jóvenes, pues los de la universidad no verán eso. Pero en el año 76 se inauguró Ginos Pizza, que era la pizzería por excelencia. Sí, pero es un concepto más de restaurante. De restaurante. Pero no existía el comerse el pedazo, el slice de la pizza que uno veía en otros países, en Estados Unidos, en Italia. La pizza que yo le llamé la pizza al paso o la comida al paso. La gente llegaba para allá y usando el concepto de provocación, la pizza se veía al lado de la caja. Entonces, la gente iba a comprar el pan, iba a pagar la cuenta y veía esa pizza con el queso que se estira. Y yo decía, uy, qué delicia. Y se compraba su pizza que valía 500 pesos, no se me olvide. La porción valía 500 pesos, finales del 93. Y ahí eso fue un éxito. Entonces, fue una revolución porque la gente comía su pizza cuando iba para la casa y ya había cenado. Entonces, fue extraordinario. Bueno, ahí puedo seguir mucho rato. Pero, ¿y hoy en día cuántos puntos de venta tiene pan para allá? Hoy en día tenemos en Colombia 44 y en Estados Unidos tenemos 3. Y en ese momento, si lo recuerdo bien, tú exportas a Australia, Europa y Estados Unidos. Sí, y Canadá, esos cuatro países. ¿Cómo se puede exportar pan a Australia? Bueno, esa fue otra innovación. Y lo más importante es, y este es un consejo que siempre le doy en la innovación, en lo simple, a los emprendedores. Es observar el mundo. Observar lo que pasa en otros países más desarrollados y ver cómo con lo que están haciendo lo podemos, yo le llamo alpargatizar o adaptar al mercado colombiano para poder innovar en lo simple. Entonces, nosotros fuimos a una feria internacional, la primera feria de panadería. Y ahí entendimos en el año 97 a Las Vegas, a más sabrosísimo, nos fuimos para Las Vegas a los socios y allá nos divertimos. Pero aprendimos una nueva tecnología que en Europa era una sensación y era la ultracongelación para panadería. Allí después, en el año 98, nos fuimos a la feria de París. Entonces, en París, Europa era el país, el continente donde habían desarrollado por excelencia toda esta tecnología de pan ultracongelado que permitía tener la duración del pan congelado seis meses hasta un año y tener la misma calidad. Entonces, uno decía, bueno, eso es una maravilla porque antes hacíamos pan en todas las panaderías. Y entonces, Pampaya fue la empresa que creó la primera empresa de pan ultracongelado en Colombia. En el año 2000, montamos la planta de pan ultracongelado. Y eso fue realmente una gran innovación. Una innovación porque nos permitía ya no tener producción en las sucursales, sino solamente el horneo, hornear el pan. Entonces, la gente, el panadero cumplía una función de hornear, pero no era un experto. Cuando teníamos producción en cada tienda, la receta era supuestamente la misma, pero la calidad no era igual. En cambio, aquí se hacía estandarizado en una planta y se llevaba. Y eso nos permitía con la visión decir, oiga, ¿y por qué no exportamos esto? ¿Y por qué no lo llevamos a otras ciudades? Entonces, algo así como en el año 2002, 2003, decidimos abrir una sucursal en Miami, en Estados Unidos. En realidad, en Weston, al norte de Miami. Y dijimos, como tenemos el pan, lo vamos a mandar para allá. Vamos a mandar el pan hecho en nuestra planta en Bogotá. Y eso, dijimos, ¿y si le mandamos para la sucursal, por qué no le vendemos a los clientes? A clientes que tienen el concepto de un colombiano en Estados Unidos o en cualquier parte del mundo, tiene esa sensación de querer disfrutar de sus productos. Un buñuelo. En Navidad, un buñuelo delicioso, pero yo en Estados Unidos, en Canadá, en Australia, ¿de dónde saco un buñuelo? Entonces, la tecnología de ultracongelación nos permitió llevarle ese buñuelo con muy buena calidad. Oye, pero de todas maneras, es un desafío logístico muy grande. Fue y sigue siendo. Es complejo y además para este país que tenemos narcotráfico y todo eso, llevar las primeras exportaciones fue muy difícil. Eso, los controles, todo este tema, las aduanas, todo este tema. Además, es una logística compleja porque es producto congelado que toca mantenerlo a menos 18 o menos 20 grados. Entonces, era todo ese reto, pero lo logramos y ya llevamos 20 años exportando. Pedro, las personas que han estudiado el emprendimiento afirman que en algún momento el emprendedor debe tomar la decisión de dejar su trabajo, dejar muchísimas comodidades para emprender. ¿En qué momento tomaste esa decisión? Sí, esa es una decisión difícil, yo diría, y más, pues yo era un ejecutivo del sector financiero, yo trabajé 14 años como ejecutivo del sector financiero, y decidí retirarme, dejar uno su sueldito, que no era sueldito, era un buen sueldo como ejecutivo, y decidir ya dejarlo fue un reto. Eso fue en el año 97. Y ya es que yo sabía que eso era lo que quería, pero pues el emprendimiento no iba a pagar mi sueldo. Entonces, tuve que como planearme y tener ciertos ahorros, y ya tenía pues compromisos familiares. O sea, ya cuando uno dice, yo creo que es más fácil emprender uno joven, recién salido de la universidad que uno no tiene compromisos. Ya uno casado con un compromiso, que pague el arriendo o la cuota de la casa, y que no sé qué, y todos los gastos, es más difícil tomar la decisión. Pero un emprendedor siempre tiene críticos. Pero también algunos estudios demuestran que los críticos siempre son el círculo más cercano al emprendedor. Incluso la misma familia. No, la misma familia. Yo lo dije hace un rato. Era en mi familia donde más me decían que yo estaba loco. O sea, que cómo me iba a retirar de trabajar de un puesto tan bueno. Porque además a uno lo forman para ser ejecutivo en la mayoría de universidades. No lo forman, como lo está haciendo la universidad, para ser emprendedor o ser empresario. Y eso es una maravilla. Entonces, yo estaba preparado para ser gerente. Pero para ser emprendedor me tocó por mi cuenta. Me tocó prepararme hasta psicológicamente para que todos los que decían, oiga, está loco, no haga eso, y decirles, no importa, eso es lo que yo quiero. Y uno tiene que hacer finalmente lo que quiere y su vocación. Además para ser feliz. Ese es otro tema fundamental. O sea, yo creo que si uno no hace lo que ama, nunca va a ser feliz. Pedro, en tus charlas tú siempre mencionas cómo el emprendedor debe identificar los problemas y a partir de los problemas encontrar oportunidades. Así es. Yo siempre digo que, ¿qué es un emprendedor? Es alguien que busca las oportunidades. ¿Y dónde las busca? En donde hay problemas por resolver. Por ejemplo, mi nuevo emprendimiento, que ahora hablamos de mi nuevo emprendimiento, entonces eso, es encontrar que existe un problema. Sí, yo decía, o no problemas, sino una gran oportunidad. Cuando la historia de Pampayá, yo decía, no existe una cadena nacional de panaderías. Entonces, en Europa sí existían grandes cadenas, pero en Colombia no. Entonces, yo decía, aquí hay una gran oportunidad. Y eso fue lo que me llevó a tomar la decisión y de otros emprendimientos. A ver dónde está el problema y a partir del problema buscar la solución y crear la empresa. Bueno, pero entonces hablemos del nuevo proyecto, de la huerta a su mesa. Si entiendo bien, esto surge mientras sucede la pandemia. En el año 2020, principios febrero del 2020, yo compro una finca, me la entregan el 8 de febrero del 2020 sin saber que iba a haber pandemia. Yo tenía un plan de tener una finca productiva, dedicarme al agro, dedicarme al campo y empieza la pandemia. Entonces, decido, no puedo ir a la finca, tenía un mayordomo y le digo al mayordomo, se llama Gentil, es muy chistoso, Gentil. Le digo, Gentil, siembreme yuca, porque vamos a desaproducir comida para el mundo. Y entonces, el mayordomo siembra una yuca, siembra plátano, le digo, siembreme plátano. Y pasa un poco la pandemia, a finales del año 2020, yo no había ido mucho a la finca porque no se podía ir. Y ya cuando, finales del 2020, principios del 2021, tengo una tonelada de yuca. Y entonces digo, ¿y ahora qué hago con esta yuca? Me voy como al Corabastos, a la central de acopio de Mariquita, y le digo a un comercializador de estos, tengo una yuca para vender, pero no era una yuca para mí era una tonelada. Y decía, ¿cómo vendo una tonelada de yuca? Entonces, el comercializador me dice, claro, patrón, yo se la compro. Y le digo, bueno, ¿y a cómo vale la yuca? Y me dice, 10 mil pesos la bolsa. Y yo no tenía ni idea, ¿cuánto es una bolsa? Entonces me dice, 20 kilos. Me pongo a hacer las cuentas y digo, eso no me sale rentable. Ni siquiera los costos. Ni siquiera los costos. Entonces, eso sí, comimos arepas de yuca en yucado. Con toda tu familia y tus amigos. Con toda la familia y tus amigos. A los vecinos le dije al mayordón, todo el que quiera de los vecinos, sacar la yuca, regalémosela, para el consumo. Entonces dije, yo no voy a vender la yuca que para mí yo la estoy vendiendo, no regalando. Y así me pasó con el plátano. El plátano me ofrecían 15 mil pesos la bolsa de 20 kilos. Y fue lo que me inspiró para decir, aquí hay un problema que es muy simple. Todos lo conocemos, pero yo dije, yo tengo que hacer algo como emprendedor. Y es que el campesino recibe muy poco por sus productos. Muchas veces se pierde. Pero el consumidor final paga mucho. Un mercado es muy caro. Todos sabemos lo que ha sucedido con los precios de los alimentos. Y entonces el consumidor final paga mucho y el productor recibe muy poco. Y de ahí surge de la huerta a su mesa. Es un emprendimiento donde pretendo unir el productor con el consumidor final. No solo yo, porque yo no voy a producir todo. Entonces ya tengo aliados cercanos, campesinos de la zona. Por ejemplo, le compro a mis vecinos mangostinos. Mariquita es un municipio donde por primera vez en Colombia se produjo el mangostino, que es la fruta de los dioses, una fruta exótica asiática. En mi finca ya sembré unos árboles, pero tengo la esperanza de verlos, porque un mangostino se demora 10 años en producir. No era como el cultivo que iba a desarrollarse más rápido. Entonces le compro el mangostino al vecino. Yo tengo sembrada caña de azúcar y no tengo un trapiche, pero el vecino tiene el trapiche, que es un campesino que lleva 40 años ahí. Y él produce una panela orgánica. Entonces yo vendo la panela orgánica del campesino y le pago un precio mucho mejor de lo que él lo vende. Un precio justo. Un precio justo. Y yo lo vendo a un precio más barato que el mercado, porque se puede. Limitando los intermediarios, uno puede vender a un precio justo y pagar un precio justo. Y ese es el propósito final de la huerta. Pero además, pero con una calidad. Claro, son productos frescos. Entonces la gente, cuando le van a llevar a domicilio, lo hemos analizado en encuestas, tiene el temor de que sí le llegue fresco el mercado. Entonces muchas veces no llega fresco. No llega de buena calidad. Nuestra promesa de valor es que le llegue fresco, de buena calidad y a un precio asequible. Justo. Pero tú permanentemente estás creando nuevas oportunidades de negocio. Pero ¿cómo compartir con los jóvenes la posibilidad del fracaso? Pues la posibilidad del fracaso es que yo creo que emprendedor que no ha fracasado no es emprendedor. Obviamente yo he emprendido proyectos que han fracasado. Ideas de negocio que surgieron, yo diría que por esa vocación de emprender. Entonces en algún momento le falta a uno como estudiar mejor el tema del mercado. Entonces uno de los primeros emprendimientos por allá, yo diría que en el año 88, 89, fue un tema de computadores. 90, principios de los 90. Con nuestro grupo Colinvestra dijimos, oiga, aquí está creciendo el mercado de los computadores. Todo el mundo va a necesitar un computador en su casa. Entonces dijimos, vamos a hacer un negocio y empezamos a hacer unos contactos en Estados Unidos para ensamblar computadores en Colombia. Y creamos nuestra propia marca de computadores que se llamó Escalenos. Una marca hasta muy... Pero parecía muy bien el negocio. La marca parecía bien, el mercado existe, hay un problema o no un problema, hay una oportunidad. El mercado va a crecer enormemente. Entonces íbamos a tener un área de servicio y mantenimiento y garantía del cliente, todo esto. Y bueno, finalmente creamos la empresa, empezamos a traer los computadores, ensamblarlos, pero no se vendían los computadores. Era la venta mínima. Le vendíamos a los amigos, vendíamos muy poco. Y descubrimos, ya presentamos cotizaciones en licitaciones. Y entonces entendimos que en ese momento específico los computadores se volvieron un artículo que los... El narcotráfico que ha afectado tanto a nuestra economía era de los que utilizaban los narcos para lavar dinero. Pero no existía manera de competir. No podíamos. Entonces nosotros cotizábamos en aquella época, ya no me acuerdo, como 600 mil un computador y los que lo vendían por el mercado de lavado a 450. Total, la empresa duró seis meses. Pero fue una gran lección. Ahí aprendimos que hay que estudiar mucho mejor la cadena del mercado. O sea, todo el mercado para tener menor posibilidad de fracaso. Porque emprendedor que no haya fracasado, yo creo que ese emprendedor no va a salir adelante. Pero Pedro, otra queja permanente de los emprendedores es que no tienen el capital inicial para iniciar el negocio. Sí, yo siempre digo que eso es mental. Porque los recursos se consiguen desde que las ideas sean buenas. Desde que se identifiquen las oportunidades. Ahora, hay que tener mente abierta para buscar buenos socios. Es una forma. Y yo creo que hay que buscar socios. En Colombia no estamos tan acostumbrados y la gente dice, hombre, a mí no me gustan las sociedades. Pero yo creo que en los mercados más desarrollados vemos todas las grandes empresas y los grandes emprendedores de los últimos 20, 30 años, incluso más. Steve Jobs, ¿cómo creció? Pues consiguiendo socios. Entonces, él no tenía plata. Steve Jobs empezó su negocio en el garaje de la casa. Pero él tenía la visión. Él aparecía la nuestra, ¿no? Decía, yo creo que todo el mundo en su hogar, decía Steve Jobs, debe tener un computador personal en su casa. Él lo dijo un poco antes, ¿no? Como en el año 78. Pero igual, esa era la visión de Steve Jobs. Pero él consiguió el capital. Y así todos los demás. La historia de Jeff Bezos en Amazon. Jeff Bezos se retira. Era también un ejecutivo en un banco y con la plata de la familia. Al principio, muchos emprendedores lo hacemos, el famoso Family and Friends. Dice, voy a conseguir plata de la familia, pero como tú decías antes, a veces la familia es la más desconfiada y la más crítica. Pero funciona. Yo creo que el tema de Family and Friends. Yo no creo que los emprendedores deben hacerlo con deuda. El riesgo es muy alto. Cuando uno va a emprender y dice, me voy a endeudar para empezar este negocio y tener que pagar los intereses y al banco y todo esto, es muy arriesgado. Yo no lo haría. Pero en una economía como la nuestra, que tiene momentos de desaceleración como el que estamos viviendo, realmente los emprendedores son quienes generan trabajo y generan riqueza. Pero por supuesto, es que yo creo que siempre hay oportunidades. Siempre hay oportunidades. Entonces, un país, lo dije antes, no puede crecer si no hay nuevos emprendedores. ¿Quién genera el empleo? No puede ser el Estado. El Estado en Colombia genera un poco más de un millón de empleos y el resto. Y Colombia es un país de gran informalidad. Colombia tiene que pasar a cerrar esa brecha de la informalidad. ¿Y cómo se hace? Pues con empresas formales, que generen 220, 50, 10, 1.000, 2.000, 5.000. Uno mira de estas ideas empresas como Amazon, que nace como en el 94, y hoy tienen más de 2 millones de empleos. Entonces, hay que generar empleo formal y empresas formales. Yo creo que Colombia tiene muchas oportunidades en la agroindustria, tiene muchas, pero deben ser industrias. A mí me impresiona, y a veces no lo mencionamos mucho, las industrias nuevas, nuestras de agroindustria, crecen y la calidad de vida de los trabajadores de estas industrias, como yo tengo siempre un ejemplo que me encanta, que la gente no lo mira mucho, pero es el tema del banano. Colombia es un importante exportador de banano. Y cuando uno mira, y va al Urabá, por ejemplo, que es la zona principal de producción, no sé si ha sido a mirar al Urabá, y bueno, allá la calidad de vida es muy diferente. Allá un trabajador del sector bananero tiene un salario mínimo mucho más alto que el salario mínimo del mercado. Y hay una agroindustria muy avanzada, muy desarrollada. Lo que hay que hacer es buscar eso, el mismo tema de las flores que hablábamos, el tema de la floricultura, hoy en día el tema del aguacate, pero el tema del aguacate es un tema limitado porque el mercado del aguacate en el mundo es más o menos de 2.000, 2.500 millones de dólares y realmente con eso no tiene el potencial tan grande, pero hay que buscar cuáles son esas oportunidades en la agroindustria. Y ir creciendo, ir haciendo como, por ejemplo, el tema de la palma, la palma de aceite. Hoy en día estamos exportando volúmenes interesantes de palma de aceite. Entonces, esos clústeres hay que encontrarlos. Pero muchas gracias además por tantas, por compartir tantas experiencias a los jóvenes que nos acompañan. Pero tengo que preguntarte, ¿cuáles serían los tres consejos para un joven que tiene el sueño de emprender? Pero está en esa línea, en el momento en el que decide si ir por ese camino o no. Yo digo, el primer consejo es hay que perder el miedo. Es natural el miedo a fracasar. El miedo al fracaso es además humano. Pero parte del primer reto del emprendedor es vencer ese miedo. Vencer el miedo, no importa lo que le digan, sobre todo a sus familiares más cercanos, que le van a decir, no te metas en eso. Pero el papá le dice, no, mi hijo, consígase un buen puesto. Entonces, es muy fregado, porque siempre la oposición a veces nace en la casa. Entonces, y por eso yo siempre digo, es más fácil emprender cuando uno está joven y no tiene obligaciones. Porque ya cuando uno se va metiendo en el mundo corporativo y puede llegar a ser gerente, dejar la comodidad del salario y cuando ya tiene familia, es más complejo. Entonces, yo diría que ese es el primer... Pero el primer consejo es perder el miedo. El primer consejo para un emprendedor es arriesguese, arriesguese. El segundo consejo, yo diría, es que tiene que tener curiosidad. La curiosidad y la capacidad de observación son vitales para encontrar esas oportunidades. ¿Cómo descubre uno esa oportunidad? Finalmente, la persona tiene que ser muy curiosa, tiene que observar, tiene que leer. Porque ¿dónde salen esas ideas? Pues es de esa capacidad de observar. Si no tiene una buena capacidad de observar, no lo debe hacer. Y el tercer consejo, yo diría, es que el emprendedor nunca debe dejar de estudiar. Yo creo que... Leía en estos días una frase de Richard Branson que no fue a la universidad. Muchos emprendedores de estos grandes de los últimos años... No necesariamente estudiaron. No es que no estudiaron. No estudiaron en una universidad. O estudiaron un tiempo en una universidad y después decidieron salirse. Yo no digo, es malo estudiar en una universidad. Por el contrario. Yo creo que es bueno estudiar en una universidad. No todo el mundo es Steve Jobs. No todo el mundo es un genio como Steve Jobs que dijo, oiga, yo estoy aquí en la universidad, estoy perdiendo el tiempo porque mi visión... Estoy demorándome para desarrollar mis proyectos. No todo el mundo es Steve Jobs pero si va a ser emprendedor debe tener claro que nunca debe dejar de estudiar. Hay que siempre mantenerse al día. El mundo cada día cambia a una velocidad más fuerte y si el emprendedor quiere estar en su zona de confort y decir, ah, no, yo soy emprendedor pero leer para mí no es. A mí no me gusta leer. A mí ver un video de desarrollo, de empresas, no me gusta. Yo creo que ese, yo creo que es mejor que se dedique a un empleo que da más seguridad. O sea, hay que estudiar toda la vida. Un emprendedor que no estudie toda la vida se mantenga actualizado, ese emprendedor va a fracasar porque hay que estar actualizado y a esta velocidad del cambio de hoy con la tecnología que tenemos, la inteligencia artificial, todos estos desafíos que se nos vinieron no va a avanzar. Bueno, Pedro, pues muchas gracias por compartir todos sus mensajes con los jóvenes. Un placer, Alejandro, y ojalá para estos jóvenes rosaristas y los demás que nos puedan escuchar que piensen que emprender es una vida, porque es un estilo de vida, pero es un estilo de vida que da satisfacción. Yo creo que emprender en parte es entender que uno genera empleo. Y eso es una cosa demasiado bonita y es que cualquier emprendedor genera empleo y eso es lo que el país necesita, que se genere empleo para todos y empleo de calidad. Muchas gracias, Pedro. Gracias, Pedro. Gracias, Pedro. Gracias, Pedro. Gracias, Pedro.